¡Au! Te quiero ver vellateando Te quiero ver vellateando ¡Fuerte pa' tu culo! Colo, colo, colo pa' tu culo Colo, colo, colo pa' tu culo Colo, 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 colo pa' tu culo La que no baila es una Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Te quiero ver vellateando Te quiero ver vellateando ¡Bellateo! Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo ¡Bellateo! Te quiero ver vellateando Oye muevese el montón Mami te estoy mirando Te quiero ver vellateando Perfume Cristian Dior Me está pateando Te quiero ver vellateando Acércate dale mami Vamos a hacernos canto Te quiero ver vellateando Te quiero ver vellateando Como les gusta Trabajando Bajando La que no baila es una Y otra vez, sonando en tu parlante DJ Kronox DJ Kronox